Lectura de la Carta a los Hebreros 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 Acuérdense de ustedes Cómo vinieron hace muchos años Hacer la primera comunión Cómo vino usted ese día Usted se acuerda Que en este momento me está escuchando ¿Se acuerdan? Hermanos, hasta yo en este momento me estoy Acordando cómo vine a hacer la primera Comunión, con qué sentimientos vine Vine emocionado Como estos niños ese día Hacer la primera comunión Les pregunto, todavía ustedes, papás, mamás, amigos, amigas Todavía ustedes se acercan a recibir la comunión Como el día cuando ustedes hicieron la primera comunión Sí o no Sí, seguro Mire la motivación Estos niños están contentos hoy Porque van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Qué bueno sería que nosotros todavía Entendiéramos como ellos El significado Y la garanteza De lo que recibir el cuerpo de Cristo Ellos se van a centrar con mucha alegría ¿Cierto que sí? ¿Tienes miedo o no? ¿Tienes miedo o no? ¿Alegría, cierto? Sí ¿Cómo será por recibir el cuerpo de Cristo? ¿Qué sentirá uno en el estómago? ¿Qué sentirá uno en el espíritu? ¿Usted qué piensa? Mire Esa es la enseñanza para nosotros en este día Los niños ya saben Pero nosotros Que por el pasar de los años De la vida De la adultez No perdamos la capacidad De acercarnos A recibir la comunión Con respeto Con amor Con dulzura ¿Tú te confesaste mejor o no? Sí Exactamente Con un corazón puro Con un corazón coherente Cumpliendo en la Dios Todo lo que nos pide Niños y niñas Simplemente Tres pensamientos Para ustedes en este día Por lo que Atención Mírenme acá por favor Primer pensamiento Dios Siempre está Con nosotros ¿Cuál es? ¿Cómo es? Dios siempre está con quién? Con nosotros Dios siempre está con nosotros ¿Cuál es el primer pensamiento? Con matar Primer mandamiento Segundo mandamiento Tercer mandamiento Quinto mandamiento ¿Cuál es el primer pensamiento? Dios está con quién? Con nosotros Listo Primer pensamiento Dios está con nosotros Segundo pensamiento Dios es nuestro mayor amigo ¿Cuál es? Amigo Amigo Y tercer pensamiento Dios siempre nos espera ¿Para qué nos espera Padre? Nos espera para que veníamos a la Eucaristía Nos confesemos Y recibamos el cuerpo Y la sangre de Cristo No solamente lo vamos a hacer El día de hoy Hay veces que Uno va a hacer la primera comunión Y jamás de los romances Vuelve a la Eucaristía Jamás de los romances Se vuelve a confesar No Vivir el sacramento De la confesión Constantemente Y acercarse A la comunión Quien tiene A Dios en el corazón La vida en mano No No exactamente Si en mi corazón vive Jesús ¿Cómo va a llegar el pecado? ¿Cómo va a llegar el mal? No Por eso es indispensable Vivir el sacramento De la reconciliación Y la comunión La Eucaristía Yo vine a la Eucaristía El día de la primera comunión Y hace seis años Que no ven No es indispensable Venir a la Eucaristía Cada cuatro Jovecitos Cada ocho días ¿Cierto? Si señor Bueno Muy bien Venir a la Eucaristía Todos los domingos Recibir la comunión Y recibir el sacramento De la reconciliación Primer pensamiento Dios está con quien? Con nosotros Segundo pensamiento Dios es que? Nuestro amigo Y tercero Dios nos espera Miren que hoy El Evangelio Habla de como María Fue y visitó A quien? A su prima Santa Isabel Que bonito Lo que nos dice Por ejemplo El Papa Francisco El Papa Francisco También hizo en Roma Primeras comuniones Y les decía A los niños Niños Los que van a hacer La primera comunión Recuerden Que la primera actitud De un niño Que hace la primera comunión O una niña Que hace la primera comunión Es el servicio Así como María Fue donde Isabel Y se ofreció Para servirle Hoy también Todo niño Que reciba la primera comunión Debe de Servirle A la hermana Que se va a hacer Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.